Un saludo muy especial a todos los veedores que a nombre de la familia de casi tres millones de beneficiarios y usuarios del sistema de sanidad de las Fuerzas Armadas de Colombia nos han acompañado el día de hoy. Hace tres años, precisamente, estaba visitando este piso, que ha sido tradicionalmente el piso de heridos en combate. Y hace tres años teníamos aquí 131 soldados que estaban siendo atendidos por haber sido heridos en combate o por minas antipersonas. Para mí es muy grato volver tres años después y poder decir que hay uno en este piso, uno de nuestros soldados afectado por una mina antipersona cuando estaba en cumplimiento de su deber. Es decir, son 130 menos por año los que hoy hemos tenido que traer a este pabellón que hoy se ha convertido en el sitio de prestación de los más sofisticados servicios médicos a nuestros usuarios y beneficiarios. Entonces, ese es el primer motivo de satisfacción. El segundo tiene que ver con el propio hospital. Este es un hospital que se ha convertido en una institución de excelencia en el país, inclusive como referente internacional. Una institución que se puede dar el lujo de invertir en la modernización tecnológica tiene cerca de 30 mil millones de pesos, que es lo que hoy hemos inaugurado y las obras que están en curso, que tienen que ver con los cuidados intensivos e intermedios, que tienen que ver con los aires medicinales y gases médicos, con la remodelación de este mismo piso, con las imágenes diagnósticas, lavandería, calderas, sistema de comunicación interno, refrigeración y una muy importante, el área de trasplantes, que estaba tercerizada y que ahora el hospital podrá operar directamente para beneficio de todos nuestros hombres y mujeres. Y quedan en proceso de ejecución, para el segundo semestre de este año, ya en curso, los alimentos, básicamente la cocina, nuevas salas de cirugía, más centrales de gases medicinales, la remodelación del cuidado intensivo pediátrico, que ha sido otra de las demandas crecientes de nuestro sistema, la adquisición de equipos biomédicos e instrumental y el mejoramiento del sistema informático. Repito, tenemos entonces una institución que es capaz de gastarse 11 millones de dólares en una sola vigencia presupuestal para la modernización de su atención a los usuarios. Y quiero en esto destacar, de verdad, con mucha admiración y agradecimiento, la labor de nuestra general Galvis. Además de ser una mujer excepcional en lo que hace como médica, es una oficial general también excepcional de nuestro Ejército Nacional. A usted y a su equipo clarita, el reconocimiento del gobierno y, por supuesto, y por supuesto de los usuarios. La tercera razón de satisfacción, o por lo menos en este punto específico de mejoría notoria para nuestros usuarios, es el tema de medicamentos. Hemos podido lograr la cesión del contrato de cerca de medio billón de pesos que tenía inmensas dificultades, inmensas falencias y que estaba perjudicando realmente esa falta de cumplimiento del contrato a nuestros usuarios. Lo hemos podido, repito, hacer en sesión a compañías reconocidas, con músculo, con capacidad financiera, con presencia territorial. Yo quiero agradecer a los usuarios del sistema su paciencia y su comprensión. Y a las empresas que entraron en el consorcio nuevo como sesionarios, también mi felicitación porque en muy pocos días han podido mejorar notoriamente la dispensación y esa dispensación irá mejorando también a velocidades muchísimo mayores que las que hemos tenido hasta ahora. Vamos a desarrollar ese contrato hasta la terminación de los recursos y allí se abrirá la licitación correspondiente para la ejecución de un nuevo contrato hacia el futuro. Pero me alegra poder dar parte a los usuarios del sistema que tenemos ese proceso de solución y de mejoría. En cuarto lugar, quiero reiterar mi felicitación a la fuerza pública, a la policía, al ejército, a la fuerza aérea, a la marina, al comando general, por la manera como se cubrió ayer el debate electoral. Yo creo que es el debate electoral, desde que yo tengo memoria, más tranquilo. Y ya voy para 61. Me parece que esa es una muy buena noticia. Tener como punto de comparación lo que sucedió ayer en materia de seguridad para los electores, para el material, para los jurados, para los delegados y para los candidatos, pues valoriza lo que ha sucedido en este país, especialmente en los territorios donde más conflicto hubo el proceso de paz. Esta es una paz que pudo hacer que se venciera, por ejemplo, a la abstención, donde participó el 54% del censo electoral. No hay antecedentes y eso tiene que ver con la seguridad que se le brindó a los votantes para que se acercaran a las noches. El país, entonces, puede estar orgulloso y tranquilo con la fuerza pública que tiene. Una fuerza pública que tiene la fuerza tranquila, la fuerza tranquila de acompañar a la ciudadanía a sus votaciones, de acompañar los resultados para que sean rápidos, transparentes. Pero también, y este es el quinto motivo de alegría o de satisfacción operacional más que de alegría, y es una fuerza pública capaz de hacer otra vez operaciones como las que sucedieron anoche. En una operación del GAULA militar en Caquetá, Montañita, en la carretera que conduce a ese municipio, en un combate se neutralizaron 13 miembros del GAULA residual pertenecientes a los frentes séptimo, al mando de Cadete y a otras estructuras más hacia el sur. En esta operación que está en curso todavía, está en curso porque estamos llegando al sitio después de los combates para efectos de los procesos judiciales, es muy probable que se haya neutralizado también alias Edwin. Edwin y estos otros cómplices, miembros de esta estructura que se ha neutralizado, salieron en unos videos hace unas semanas, tal vez un mes largo, amenazando al alcalde de Florencia, amenazando a la empresa de electricidad, en una gran soberbia como si fueran dueños de ese territorio. Pues bien, 11 de esos miembros de esa organización ya no están con nosotros y dos heridos, uno de ellos, un menor, han sido puestos a disposición, primero de las autoridades médicas y después de las autoridades judiciales. Mi agradecimiento muy especial a la Fiscalía y al CTI del GAULA militar. Con ellos fue posible hacer esta operación que, como digo, es de gran satisfacción y muestra nuestra capacidad renovada para desmantelar este grupo residual que tanto, tanto dolor trajo a esta zona de Colombia. Las operaciones se mantienen, las operaciones todos los días están dando resultados y los seguiremos comunicando en la medida en que se produzca. Muchas gracias a todos y de nuevo felicitaciones, mi general Clarice. Señor, señor. Ministro, han sido muy fuertes las operaciones en las últimas semanas con presidencia y de las FARC. ¿Qué saben ustedes en este momento de Rodrigo Calete, que parece que habría quedado bomba, he pedido a su bombardeo, y qué saben de gentilio arte a quien se le hizo una operación hace tres días y del cual, ni se sabe, no tiene comunicación. Tenga usted la certeza de que aún si lo supiera en detalle no se lo contaría. Pero efectivamente la información que tenemos es que Calete fue herido en esa operación y que no han podido consolidar el mando y control, que era uno de los designios del señor Duarte. Eso ha sido impedido por la Fuerza Pública. Y este golpe de anoche realmente es un golpe muy, muy importante para evitar esa consolidación. Operaciones hay en toda esa región, todos los días, a todas horas, y como digo, se las estaremos contando. Ministro, ¿qué se sabe, digamos, de la reunión que había en ese momento, antes de que empezara el combate? ¿Quiénes estaban ahí y si ya han podido indicar a alguno de los muertos? Estamos en el proceso de judicializar la escena del combate. Por mal tiempo no se pudo hacer la aproximación por medio aéreo, están yendo allá las autoridades de fiscalía por vía terrestre. Cuando tengamos esa consolidación se las contaremos. Estos resultados son preliminares. Hay también, por ejemplo, siete fusiles, un MGL, hay pistolas, hay explosivos, en fin. Eso lo consolidaremos y lo estaremos contando en detalle. Muchas gracias a todos.